Y el área metropolitana es centro de muchos eventos, eventos que traen personajes de muchas partes para pensar de los temas que son fundamentales para lo que sucede en el Valle de Aburrá. Bueno, como autoridad de transporte tendremos acá expositores internacionales que nos estarán contando cómo se están solucionando los problemas de la movilidad en sus países, en sus ciudades. El crecimiento y la acelerada expansión urbana trae esos problemas en la movilidad. Que nos cuenten sus experiencias en diálogos metropolitanos. Aquí conversaremos con todos ustedes sobre cómo lograr un transporte público integrado y con mucha calidad.